Durante el invierno aumenta sustancialmente el consumo de electricidad. A la familia Gastona, que es muy iluminada, le gusta usar todos sus artefactos eléctricos entre las 18 y las 22 horas. ¡Don Gastón! Toda la ciudad está cooperando para que no se sobrecargue el sistema eléctrico durante estas horas. Únanse a este esfuerzo y redistribuyan sus consumos a lo largo del día. Así obtendrán un excelente servicio eléctrico ustedes y sus vecinos.